Hola amigas y amigos, el día de hoy vamos a aprender a preparar un clamato preparado. Yo lo voy a hacer virgen, es decir, sin bebida alcohólica, pero tú lo podrías preparar con vodka o con ron, con lo que quieras. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, primero vamos a escarchar nuestro vasito. Yo en este caso lo escarché con sal y con chilito. Ya nos hice un video de cómo escarchar un vaso y que nos quede así perfecto. Por aquí te voy a dejar el link. Ok, obviamente vamos a necesitar clamato, salsa de soya o salsa inglesa, jugo magui, si tú quieres un poco más de chilito en polvo, por favor, pimienta con limón. Si te gusta mucho con chile también le podrías colocar salsita líquida, hielos y limoncito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocarle por favor los hielitos. Siempre cuando le coloques los hielos y todo lo demás, como el vaso esté escarchado, ten cuidado para que no vayas a tumbarle lo escarchado. Bueno, le extremimos limoncito, el limoncito obviamente al gusto. Yo soy muy limonera, te lo confieso. Entonces yo sí le coloco la mitad de limón. Ahora le vamos a colocar, por favor, un poco de magui, un pelín de salsa de soya. Te digo, puede ser salsa de soya o salsa inglesa, pimienta con limón. Esta le da un sabor delicioso. Sal ya no, porque la sal ya la lleva escarchada. Te digo, si tú quieres, si te gusta con mucho chile le podrías colocar unas gotas de valentina. También le podrías colocar un poco de vodka y tu clamato. Esto lo acompañas con una varita de apio. Uy, queda delicioso. Y con la varita de apio obviamente le mueves. Yo ahorita no tengo varita de apio, te pido una disculpa. Obviamente integras bien bien los ingredientes. Se va a oscurecer un poco tu jugo. Pero así es como ya queda. Queda delicioso. Queda súper fresco. Queda ideal, como te digo, si tú gustas para una fiesta. Si lo quieres como bebida alcohólica le puedes poner vodka o ron. O lo puedes dejar así virgen y queda delicioso para un día caluroso. Espero que este video te haya gustado. Si te gustó, por favor, no olvides darle like. Y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades. Todos los días un video nuevo y ahora con recetas de cocina y de bebidas. Un beso. Bye.